La línea telefónica, Manuel Espino, le decía, diputado federal de Movimiento Ciudadano ahora, ex líder nacional del Partido Acción Nacional, hace un ratote que no hablábamos, Manuel Espino, buenos días. Adela, qué gusto saludarte, así es, hace tiempo que no platicábamos, pero aquí me tienes a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Por qué ahora te acordaste, Manuel Espino, de esta denuncia que en el 2013 habías presentado en contra de Miguel Ángel Llunes? ¿Por qué? ¿Por la campaña? A ver, Adela, yo te preguntaría a ti, ¿por qué ahora me entrevistan con este tema? Yo presenté la denuncia hace tres años. Miguel Ángel Llunes no era candidato ni a diputado federal. Ajá. Mi denuncia es de mayo del 2013. Sí, por eso. Yo no dudo que esas entrevistas tengan la jiribilla. O sea, pues darle calor a las campañas electorales, no es mi propósito. Ah, ok. O sea, no... No es mi propósito. Lo que pasa es que ahora nos enteramos que tú le has vuelto a pedir a la PGR, ¿no? Pues qué sé, qué pasa con esta denuncia. Que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas. Como debe de ser. Pero eso lo hiciste ahorita, que está la campaña. Pero mi primera predicción es que no lo hice ahora. La denuncia no es reciente, es de hace tres años. Y antes de la campaña, antes de que yo supiera que fuera candidato a gobernador Miguel Ángel Llunes, yo le estuve pidiendo a la PGR, a la Procuraduría General de la República, que me citaran... Manuel, creo que se nos cortó. Creo que se nos cortó. Bueno, bueno... Aquí estás, aquí ya. Perdón, es que te perdimos. ¿Me puedes repetir? Me lo has perdido durante tres años, Abel. Bueno. A ver, viene. Te decía que en reiteradas ocasiones, antes de que Miguel Ángel Llunes fuese candidato a gobernador, yo le insistí a la PGR que me llamara para ratificar mi denuncia. Lo hice vía telefónica y lo hice por escrito. Ok. Finalmente, un día al fin me citaron. Hablo de octubre del año pasado, del 2015. Ok. Y el Ángel no era candidato. Al fin me citaron. Con varios grandes participaciones recibí por escrito ese citatorio. El día de la cita, me llaman a mi oficina para dejarme el recado de que ya no es necesario que vaya. Porque el agente del Ministerio Público que me iba a recibir no está. Que está afuera. Pero como yo tenía el citatorio por escrito, yo avisé que yo iba. Yo estaba citado por escrito. Y supongo que hay más de un agente del Ministerio Público en la PGR. Fui y después de cinco horas de espera, al fin me reciben y me dicen, fíjense que ayer, un día antes de que yo fuera, bueno... Sí, aquí estamos. Te escuchamos. Ayer me dice, el expediente de su denuncia fue trasladado a otra dependencia en la PGR porque estaba mal radicado. Pero lo vamos a volver a llamar. Yo hasta el reclamo, ya pasará dando el documento a otra dependencia. ¿Cuánto más se van a tardar en citarme? Por esos días, Miguel Ángel Llunes habló conmigo y me sugirió que retirara mi denuncia, que me desistiera de ella, porque él ya había hablado con la Procuradora General de la República, con la señora licenciada Araceli Mercado, y ella le había dicho que no había elementos para que procediera la denuncia. Con Arely Gómez, me dice. Perdón, con Arely Gómez. Y entonces, no tiene caso que la sostengas. No, yo la voy a sostener, porque yo tengo la certeza de que lo que puse ahí, pues es cierto. Pero además que la señora procuradora, pues resuelva por escrito. Que me lo diga a mí, o que se lo diga al Estado mexicano por escrito, como corresponde. Entonces, como veas, pues, no es un asunto de ahora. Pero recientemente, recientemente, los medios de comunicación, muchos de ellos, se acordaron de mi denuncia. Y me estuvieron buscando, insistentemente, te hablo de aproximadamente hace 12 días, para preguntarme sobre el estado de la denuncia. Caí en la primera. Caí con un medio impreso. Y le dije, no, pues, efectivamente, no se ha resuelto mi denuncia. Y de esa publicación, pues, se estuvo secueleando, la nota, como suele decirse en los medios. Y finalmente, escuché o dijo Miguel Ángel Linares que no había elementos para actuar en su contra. Y que seguramente por eso la Procuraduría General de la República no había resuelto sobre mi denuncia. Y además, comentó que seguramente mi denuncia yo la había hecho para ayudarle al PRI. Y, perdón, pero siempre ha acreditado también mis diferencias con el PRI como partido. Reconozco y aprecio a muchos PRIistas, con gente honorable y a candidatos que ha tenido. Al partido no me interesa apoyarlo. Y entonces, bueno, pues ya compró boleto otra vez con Miguel Ángel Linares. Y tengo que ir a aclarar, tengo que dejar claro que esto no es partidista. Porque además, la PGR obedece a un gobierno de la República emanado del PRI. Y yo fui a solicitar por escrito que se me informe el Estado que guarda mi denuncia. También fui a decirle a la Procuradora por escrito que yo presumo que hay encubrimiento de la PGR para con Miguel Ángel Linares. Y también dije presumir complicidad de la Procuradora, con el ahora candidato a gobernador en Veracruz, por el PAN y por el PRD. Ahora, tú, entonces, tú no sacaste el tema ahora, sino que se acordaron algunos compañeros de que había un tema por ahí y te buscaron. Así es. Ok, ahora. Quiero suponer que es un interés estrictamente informativo, mediático, no tiene ni idea política. Ah, bueno. Y por lo que te conozco, bueno, por eso te tomé la llamada, mi querida Adela. O sea, no, no, no voy a presumir. Ah, no, yo en mi caso, ese no es el caso. Mi caso es, yo te quería preguntar justamente por qué ahora, ¿no? Bueno, sí, ya está. Creo que ya quedó claro. Y si la presentaste en el 2003, yo dije, ¿por qué? ¿Qué casualidad? Pero bueno, entonces, la casualidad fue de otros reporteros que te buscaron para preguntarte por el tema. Así es. Ahora, lo importante también es lo siguiente. ¿Tú qué información tienes sobre el enriquecimiento ilícito de Yunes, Linares? Yo presenté pruebas documentales públicas y privadas que acreditan que tiene una cantidad importante de propiedades. Creo que acredité más de 30. Pero solamente una de ellas, Adela, una sola, tenía un valor catastral de más del doble de lo que él había ingresado los dos últimos años que tuvo un trabajo formal, que fue antes de que fuera candidato a gobernador en el 2010. Hablo de verdad, desde hace mucho tiempo. Solamente una propiedad. Pero también hago notar en mi denuncia que los montos de ingresos que él llegó a referir en sus declaraciones públicas, tanto patrimonial como fiscal, pues no corresponden con las propiedades que tiene. Entonces, eso está tipificado en la ley como delito. Y si un ciudadano se entera de los delitos de otro, es su obligación denunciarlo. Y yo lo hice. Lo hice, insisto, en mayo del 2013. Hace casi tres años. Y desde entonces, la Procuraduría General de la República no ha resuelto. Pero al mes siguiente de que yo presenté mi denuncia, presenté una ampliación de la denuncia. Porque una vez que se supo que yo había denunciado a Miguel Ángel Yunes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pues no faltó él o los voluntarios oficiosos que me hicieron llegar información adicional de estados de estados de cuentas que registraban ingresos o depósitos millonarios en diversas instituciones financieras de Estados Unidos por millones de dólares. Cuando él, en esos meses de los depósitos, no tenía un empleo formal, no tenía ingresos formales como trabajador, como empleado. Si acaso, quizás algunas rentas o ganancias, producto de sus bienes. Pero no más. Entonces, las presenté como ampliación de denuncia. Es decir, denuncia en mayo del 2013. Y además, ampliación de la denuncia en junio del 2013. Hace tres años. Si entonces a la fecha alguien ha denunciado o ha presentado pruebas adicionales, ese no es mi tema. Yo fui a pedir información y a exigir que se resuelva la denuncia que yo presenté hace tres años. Porque además, no faltó a quien llegó a decir, incluso gente del Partido Acción Nacional, a decir que seguramente la denuncia... Y me refiero a Ricardo Nayar, presidente nacional del PAN, dijo públicamente que seguramente mi denuncia no tenía fundamento, sino que ya la hubieran resuelto. Pero también alguien del PAN llegó a decir que seguramente yo ya había acordado con Miguel Ángel Llunes. Y no hay tal. Por esa razón, fui a dejar claro que yo quiero que se resuelva mi denuncia. Además, un último comentario. Sí, porque me tengo que ir a... Que a alguien le llama la atención que sea elecciones, bueno, pues con más razón, caray. Primero quiero que tengamos un gobernador, otro gobernador que yo en Veracruz ya no, por favor. Ya se volvió tradición. Entonces, ¿qué les espanta que en tiempos electorales se retiren candidatos vinculados al crimen organizado o candidatos que han cometido algún delito? Pues con más razón. Sin embargo, esa no es la motivación. No es una motivación electoral, es una motivación de justicia. O sea, ni estás apoyando al candidato del PRI, que también es Yunes, ni te lo pidió el PRI, ni nada de eso. Absolutamente no. Ok, ok. Este, oye, rapidísimo, porque ya me tengo que ir a una pausa. Así como tienes buenos amigos en el PRI, ¿también los tienes en el PAN? Muchísimos. Ah. Tengo más amigos en el PAN que en el PRI. Porque muy bien, ¿no? Te fuiste. No, sí, me fui muy bien. Sí. Muy feliz y muy contento. A mí me corrieron del PAN por acusar de corrupción a algunos dirigentes y de pésimas decisiones a Felipe Calderón siendo presidente de México. A mí no me corrieron por pillo, me corrieron por defender los intereses del PAN. Y eso también causa satisfacción. Ya. Bueno, pues ya luego platicaremos largo. Por lo pronto, gracias. Dentro de tres años. Pues a ver. Te mando un abrazo, Adela, que estés muy bien. Igualmente. Saludos a tu auditorio. Buen día. O dentro de dos, que se le ocurra en las campañas, pues sacar alguna otra cosa.